El número de infectados por la pandemia en Rusia ha crecido en 5.642 durante las últimas 24 horas para llegar a un total de 52.763 en todas las regiones, informó el Centro de Crisis Nacional. Al menos 3.873 pacientes se han recuperado y han muerto 456 rusos desde que el brote se originó en el territorio, lo que representa 427 dados de alta, un aumento del 12% en los casos de las 85 regiones y 51 defunciones recientes. Por su parte, Jaroslav Nilov, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja del Parlamento ruso, envió este martes una carta al primer ministro ruso Mikhail Mishustin con la propuesta para extender el apoyo por la pandemia a todos los desempleados. El beneficio decretado previamente establece que todos aquellos que hayan perdido su empleo después del 1 de marzo recibirán el apoyo por un monto máximo de 12.130 rublos en abril y junio.